¡Hola! ¿Cómo está? ¡Taoísmo en Español! Como un bebé. Y, ¿puede ser como un bebé? Capítulo 10 Entonces, un bebé es un buen ejemplo para ser uno con el Tao. Él no juzga nada. No discerne el bien del mal. Su actitud es exactamente igual que el estado del agua. ¡Gracias! ¡Hasta luego!